Gloria al Señor, cuando usted guste, ya, este, para eso le voy a hablar de los votos de agradecimiento Gloria al Señor, antes de hablar los votos, aquí hay un dinero Alguien entró por la puerta y ha caído su dinero ahí en la puerta Gloria al Señor, alguien había caído, ahí lo encontró un colaborador Y ya se me lo comunicó aquí, ya dejaba en el púlpito Alguien se le cayó su dinero, a ver, eche menos pues Gloria a Dios, que es raro porque no creo que haya parecido de sí Alguien se le cayó su dinero, ahora no le digo cuánto es, usted tiene que decirme, pero si es algo regular Ya, si yo le digo cuánto es, va de repente va a decir de mí eso, no Si es de usted, usted me va a decir cuánto ha caído, cuánto lo ha perdido Ya, pero alguien ha entrado por la puerta y la puerta lo haya encontrado Nadie Gloria al Señor Entonces hablo del voto de agradecimiento Ahora si será su hijo La pregunta es a tu hijo Gloria al Señor Voy a hablar de los votos de agradecimiento Ya, usted quiere hacer un voto con el Señor, hágalo Este es un sobre de, se llama voto de agradecimiento Para que usted traiga una ofrenda otro día Ya no es para hoy día, sino para otro día Y que vas a hacer con este sobre, vas a hacer un voto con Dios Mira, ahí la señora, la visitante que dice Que ha hecho un voto para que lo permita conocer al Cusco Pero que vaya en avión Y se ha ido en avión, ida y vuelta Y ya conoce Cusco Cusco es un centro turístico Ya muchos turistas vienen de diferentes lugares a conocer Es un lugar bien hermoso Y quien lo hizo Dios, pues las cosas que Dios ha hecho son lindas, hermosas El problema es que el hombre lo destruye Y lo destruye por no conocer a Dios Mira, usted se pone a mirar unos tremendos valles Todo verde Hay unos tremendos bosques, todo árboles Unos tremendos cerros Hay unos tremendos ríos Tremendos arroyos, cataratas Mano de quien, obra de quien De Dios, pues que lindo, si o no Que lindo Yo a veces cuando voy a predicar Lo digo a los hermanos Mira aquellos lugares Mira lo que ha hecho mi Dios Lindo, maravilloso Que a mí ve Una vez me fui a predicar este Gloria al Señor Asundia Pero entramos por el Marañón Y nos íbamos orilla, orilla Y después encontramos Había unos cerros al frente Donde estamos pasando Unos cerros con piedras de todo color Me entienden Unas piedras de todo color Lindísimo, hermoso Obra de quien De Dios ¿Quién puede hacer esas cosas? Nadie Pero la persona no sabe apreciar las cosas de Dios No ama las cosas de Dios ¿Me entienden? Para que usted sepa Es para amar a Dios Todo lo que nuestros ojos ven Es obra de Dios Y aún nosotros mismos Somos millones y millones de personas Ya Hay como siete mil quinientos millones de personas Algo de ocho mil millones de personas Usted se ha puesto a pensar Mira que cantidad Pero ninguno somos Iguales Nadie es igualito al otro ¿Se da cuenta lo que es Dios? Las estrellas en el cielo Millones y millones de estrellas Y el Señor dice que cada estrella Él lo llama por su Por su nombre Que tremendo es Dios ¿Sí o no? Bendito sea Dios Hágase su voto Pida alguna cosa Usted quiere una casa Un carro Está enfermo Señor dile Sáname Y yo voy a traer mi ofrenda Yo quiero un carro Señor Voy a hacer un voto Me das un carro Y yo voy a traer una ofrenda Me das una casa Señor Y yo voy a traer una ofrenda Hágase su voto Y cuando trae el voto usted Cuando Dios lo Bendice Aquí hay un hermano Que hizo un voto De veinticinco mil soles Señor voy a hacer un voto De veinticinco mil soles Pero quiero que me bendigas Con un millón de soles Un millón le pidió ¿Y usted cree que Dios le ha dado o no? Sí le ha dado ¿Cuánto le dio? Un millón doscientos setenta mil Un millón doscientos setenta mil Dios le dio Aleluya Ahora ¿Cuántos millones tendrá? Más de diez millones Creo que tiene Es una persona Grandemente bendecida Bendito sea Dios Y muchos Lo tienen envidia Su familia Lo tienen envidia No sean envidiosos Oiga Por ahí Le han tendido Una trampa Al hermano Y han querido Verlo en la cárcel Por ahí Pero gracias a Dios Que el hermano Ora a Dios Dios da la victoria Ya Entonces no se tiene envidia De lo contrario Se ora Ya Gloria al Señor En vez de tener envidia Hay que orar Señor bendícele Más al hermano ¿Me entiende? Ora a vos Y Dios nos va a bendecir Hasta Dios puede tocar El corazón del hermano Y te puede apoyar Dios puede hacer eso ¿Sí o no? Cuando no tienes que comer De repente El hermano Te puede decir Toma Ándate al restaurante ¿Me entiende? Entonces no hay que tener envidia De uno que prospera Gloria a Jesús Que a mí Los comunistas Ellos aborrecen A los que prosperan ¿Sí o no? Ellos no quieren Ellos no quieren verlo A los ricos ¿Entienden? ¿Qué decía el castillo? Él odiaba A los ricos ¿Sí o no? Él odiaba A los empresarios Él lo odia Y dice Nosotros estamos Con los pobres Nosotros estamos Con los pobres Pero yo llegando A pensar Hay veces La persona es pobre Uno Porque no trabaja La mayoría De gente Que son pobres No les gusta Trabajar Hay muchos Venezolanos Que Dios tenga Vicericorio Y si hay algún Venezolano Acá no La mayoría De venezolanos No tienen que comer Porque no trabajan Les gustan Las cosas ¿Cómo les gusta? A lo fácil Ellos no quieren Sufrir Y la bendición De Dios Viene cuando Uno Sufre Primero El Señor Jesús Él se ganó Y está sentado A la diestra De Dios Padre Pero para ganarse Esa bendición ¿Qué tuvo que hacer? Despojarse Su trono De gloria Hacerse pobre Como nosotros Para ser Rico Y estar Donde está Yo conozco Personas Que no han tenido Nada Pero han trabajado Si es posible Día y noche Y ahora son Grandes Hombres Prósperos Mujeres Que han prosperado Bastante Entonces Usted también Quiere Gloria al Señor Pues este Prosperar Trabaje Subra Hay hermanos Acá que quieren Ser pastores Pero no hay Una No oran Entonces ¿Quieres Ser pastor? Paga el precio Primero Ora Hay una Ley la Biblia Ven temprano A la iglesia Y Dios Va a ver Tu esfuerzo Y si yo Va a decir Este me ama Este es digno De la bendición Y Dios Te bendice ¿Me entienden? Así son las cosas ¿Me entienden? Yo no La iba a predicar Yo era miembro Yo me quedaba Hacer limpieza Barrir Me iba a hacer Limpieza En los baños Venía por la mañana Venía por la tarde El culto Así se busca Dios Ven Y seguimos No piense que nos hemos olvidado Seguimos peleando La buena Batalla Trabajar ¿Quién vive? Y a su nombre Y mucho más Si usted hace un voto Con Dios Dios le va a bendecir Ya Porque usted Va a trabajar Con la ayuda de Dios Pase con los votos Pase Pase con los votos Aleluya Hágase su voto Hágase su voto Bendito sea Dios Aleluya No se duerma Hermana No te duermas Aleluya Durmiendo No se duerma Acá ya Gloria al Señor ¿Quién vive? Vivo ¿Cómo voy a estar durmiendo En la iglesia? El diablo quiere poner sueño Pero hay que esforzarse Hay que esforzarse Ya Hágase su voto Pídale alguna cosa Pídale Ay hermano ¿Qué tal si me pido un avión? ¿Tienes fe? Pídete un avión Aleluya ¿Quién vive? ¿Me entienden? Hágalo por fe Pídase alguna cosa Póngase de pie Vamos a orar Vamos a orar Aleluya Levanta tu voto A la presencia de Dios Levanta sus votos Arriba Arriba Bien alto Bien alto A la presencia Del Dios Que hizo los cielos En la tierra ¿Dónde está Dios? En el cielo Entonces hay que levantar Nuestros votos arriba Vamos a orar Oremos Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Gloria Dios Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Tenha compasión Señor Oro por el voto Que está haciendo El hermano La hermana Oro por el voto Nacimiento Señor Tenga misericordia Tenga compasión Mi Padre Mi Dios poderoso Confirma Confirma La bendición Señor Y a ti reprendo Al diablo Hecho fuera El demonio Salga Satanás San Espíritu Maligno Bendice Los votos Responde Hace tremendos Milagros Señor Confirma Padre Porque la bendición Es tuya Mi Dios Gracias Señor Amén Guarden Sus votos Guarden Sus votos Son las Once Con Trece Minutos Aleluya Ya Guarden Sus votos Ahora Si Y pasen Los que están Enfermos De frente Aquí oramos Aquí delante Ya Quien ha venido Enfermo El Señor Dice En mi nombre Echarán Fuera Los demonios Pondrán La mano Sobre los Enfermos Y los Enfermos Se sanarán La señora Ahí nomás Ahí nomás Hace que le oren Porque ella No puede Permanecer Adelante Se puede Cayer Ahí nomás Te van a orar Aleluya Bendito Sea Dios Pasen Pasen Todos los que Están Enfermos Pasen Todos los que Están Enfermos A ver Quien viene Por primera Vez Quien dice Yo vengo Por primera Vez Yo quiero Hacer una oración Especial Por los que Primera Vez Bendito Sea Dios Aleluya La señora Se pasa Pero ella No puede Permanecer De pie Allí Gloria Jesús Aleluya Vas a orar Ya Vas a orar Aparte Enferma Sorda Creo Vamos a orar Por la señora Bendito Sea Dios Y que paso El amigo Por que Utiliza Esa Amuleta De la nada Se enfermo Y se quedo Paralítico La pierna Terrible Son Brujarías Eschizarías Ah En la noche El tobillo Y que te dice El doctor Por que Esta así Tienes Acidúrico Aleluya Vas a orar Vas a orar Al señor Señor Sáname Sáname Yo también Me enferme El diablo Ataca Con los pies Yo estaba Así No podía Vivir Casi Como un mes Y así Cojo Cojo Me salí A predicar Aquí al púlpito Oré A Dios Gracias a Dios El señor Me devolvió Mi salud Pero el diablo Lucha Vamos a orar Al señor Aleluya Ya pasaron Todos los enfermos Ya nos ponemos De pie Vamos a orar Vamos a comenzar A pelear Contra quien Peleamos acá Contra el diablo No peleamos Con las manos Nuestra guerra Es espiritual Ya Van a orar A Dios Señor Sáname Tengo este dolor Me duele la pierna Me duele el tobillo Me duele la cintura O se le duele la cabeza Señor me duele la cabeza Señor sáname Tienen que pedirme Y oren Con entendimiento Ya Algunos oran Sin entendimiento Un hermano Me ha hecho reír ¿Verdad? Dice Dice Y ahora le dice Mi hijo no come Voy a hacer un voto Para que coma Pero que coma Bien Ahora el muchacho Come pero demasiado Ahora está Pero mucho come Y el muchacho Come y come Pero él pidió así Señor Señor que mi hijo Coma Pero que coma Bien Y ahora se da cuenta Dice Pedí un mal De bien Señor Señor que coma Normal Y ahí si estaba bien Si o no Así era Señor que coma Mi hijo Lo que debe ser Normal Pero él dijo Señor Pero yo quiero Que coma Bien Señor Y ahora bien Come bien Comido Papá Deme otro plato Termina Quiero más Papá Hijito Ya no coma Por favor Mira tu barriga No Dame más Que tremendo Entonces Hay que pedir Ya Otro Hice un pedido Por ahí Señor Quiero que me bendigas Con un carro Señor Yo quiero un carro Más Si un carro Viejito Dame ¿Estás cuenta? Le pidió un carro viejo Y le dio un carro viejo Ahora se malograba Si un viaje Se malograba Paseos y otro más Se queda por el camino Él no debía pedir un carro viejo Si el bien te había hecho Señor Dame un carro Pero nuevo O un carro Más o menos Pero no Señor Más si un carro Más si a viejito Pero me das Y le dio su carro viejo Aleluya ¿Quién vive? Entonces A veces oramos Pedimos Mal Pues no hay que pedir mal Ya Hay que pedir Este Entendimiento Señor Sáname Cúrame Yo quiero Sanarme ahorita Dile Algunos oran Señor Sáname Poco a poco Tengo que sanarme Y poco a poco Te sanas Usted no diga Poco a poco Señor Sáname Ahorita Yo quiero ir sano Completamente Sano Y curado Sin ninguna dolencia Y el Señor Y el Señor Te sana Es que ese Dios dice Pedir Y seos Darape Ya Gloria al Señor Levante Levante su mano Vamos a comenzar a orar Comenzamos a orar Diga Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria Gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, diáconos levante su mano, colaboradores levante su mano, usted que está enfermo levante su mano, todos orando, todos orando, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, 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 Ten misericordia, Señor. Tenga piedad, Dios mío. Pera, Señor, opera. Campaña en ayuno. Guerra contra la brujería. Hechicería. Todas las enfermedades incurables. Campaña en ayuno, Señor. Dios mío, manda fuego. Manda poder. Manda tu Espíritu Santo. Quémalo al diablo. Quémalo, demonios, Señor. Quema la brujería. Quema la hechicería. Quema la macumería. Quema, Jesús. Quema, Jesús. Libera, libera, libera. Mándale fuego al diablo. Manda fuego a los demonios. Consúmelo, Señor. Bombardéalo al diablo. Bombardéalo a Satanás. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, Jesús. Quema. Gloria, gloria a Dios. Manda fuego. Manda fuego desde el cielo. Manda fuego desde el cielo. Manda poder. Manda poder desde lo alto. Quémalo al diablo. Quémalo, demonios. Hay gente que sufre con brujería. Hay gente que está enferma porque le han hecho una hechicería. Libértalos, Padre. Libértalos. Hay mucha gente que lleva al hospital. Han ido a la clínica. No han recibido nada. Pero ahora, Señor. Ahora, ahora. Ahora, Dios mío. Manda fuego. Liberte ese cuerpo. Liberte esa alma. Liberte, Señor, nuestro visitante. Libera, Señor. Libera. Gloria, gloria. Gloria a Dios. 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 Gloria. Gloria a Dios. Señor Jesús, ten misericordia. Señor Jesús, tenga piedad. Dios mío. Oye la oración. Oye la oración. Inclina tu oído. Dios mío. Tu palabra dice. Mas lloré venir sanidad. Para ti sanaré tus heridas. Sana, Padre, a los enfermos. Sana, Señor. A los que están con dolencia. Sánalo, Señor. Sánalo, Dios mío. Por tu ciaga fuimos sanados. Por tu herida fuimos curados. Sana, Padre, sana. Gloria, gloria a Dios. 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 Que mala brujería. Quema la hechicería. Quema la macumbería. Dios mío. El brujo ha trabajado con su padre el diablo. Muchas veces para hacer daño. Para ponernos enfermedades. Dios mío. Para poner problemas en el hogar, en la familia. Para poner destrucción. Para poner miseria. Pero ahora, bendito Dios. Tú eres varón de guerra. Destruye esa brujería. Destruye esa hechicería. Destruye esa macumbería. Quémalo, Jesús. Quémalo, Jesús. Gloria, gloria a Dios. Rompe toda cadena. Rompe toda atadura. Destruye la brujería, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Demonio hecho en comida, en bebida. Salga aquí ahora. Salga ahora. Salga. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios mío, tu palabra dice, pondrá la mano sobre los enfermos. Los enfermos se sanarán. Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Los hermanos diáconos, colaboradores, van a poner la mano sobre los enfermos y van a orar. Utiliza, Padre, esa mano. Utiliza esa mano, Señor. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Salga los demonios. Salga la brujería. Salga la hechicería. En el nombre de Jesús. Salga las enfermedades. Salga, demonio. Gritando, salga. En el nombre de Jesús. Gritando, salga. Gritando, demonio. Gritando, salga. Gritando, diablo. Salga, demonio. Salga, llora. Salga, Satanás. Gloria, gloria a Dios. Quema, quema, quema. Quema, Jesús. Quema, Señor Jesús. Libera, Señor, esa mujer. Libera, Señor, esa mujer. Libera, Señor, libera. Quema, quema, quema. Quema al diablo. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús. Quema al diablo. Quema la brujería. Quema la enfermedad. Quema, Señor. Ponga la mano ahí. Gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. libera, 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 libera libera Señor, sana a los niños Padre, sana a los ancianos Señor, sana a los adultos Padre, sana Señor, sana gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria a Dios gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios quema, 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 utiliza ahí el colaborador Señor, utiliza al colaborador, Señor, quémalo al diablo sal demonio, grita, no salga arroja esa brujería, arroja esa chicería, arroja esa macumbería quema, quema, quema quema, Señor Jesús quema, Señor Jesús, quema, Señor Jesús quema, Señor Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, libera libera, 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 libera libera, Señor, libera, libera, libera libera, mi Dios, libera, Señor, libera gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios manda fuego manda fuego manda fuego trae lo trae lo acá trae la casa gloria a dios gloria a dios aleluya 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 a salir no saliendo demonios a salir en la brujería a salir en hechicería gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya liberación y oliver libertad padre mío qué malo al diablo salga demonista mujer gritando salga está como salga dando voz gloria gloria a dios que más que me quema ser jesús aroja la hechicería a los calama estás derrotado diablo has perdido la batalla está descubierto satanás suelta esta mujer ahora salga gritando demonio salva por tierra gloria gloria a dios gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios gloria s e norte mais сильón finals plus rageró el 15 15 de noviembre del año 2023 iglesia Pentecostal la cosecha aquí en cajamarca quema quema clima quema silencio jesús quema silencio hispís drive salga esta mujer salgareshes incur함 va por tierra diablo va por tierra demonios va por tierra brujeria gloria gloria a dios Quema, 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 quema Señor Jesús Aleluya Colaboradora, tráigalo para acá esa mujer Trae para acá, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Señor mi Dios, ten misericordia Al otro lado, al otro lado para acá Gloria, gloria a Dios Al otro lado, pásate, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Señor Jesús, ten misericordia Tenga piedad Dios mío Tenga compasión Señor Libera, libera, libera Levante su mano, levante su mano Señor Jesús, diga Señor Jesús, ten misericordia Ten piedad Señor Jesús, libérame Sáname, toda enfermedad Toda dolencia, quema Jesús Suelta a la diablo de esta mujer ahora Salga Demonio, estás vencido Estás derrotado Salga Gritando demonio Salga por tierra Cae por tierra Diablo Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor Jesús, misericordia Quémalo al diablo Quémaseo lo demonio Libertos Padre Salga, salte cuerpo Salga demonio Salga demonio Gloria, gloria a Dios Libera, 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 libera Sigue orando, sigue orando Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Oro por esta madre de familia Oro Señor por su niño Sánalo Dios mío Fuerte unciaga Fuimos sanado Fuerte herida Fuimos curado Pera Padre Opera Quémalo al diablo Quémalo al diablo Quémalo a las enfermedades Las fiebres Salte cuerpo Salga demonio Gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Quema, quema Quema, quema Señor Jesús Quema Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Señora, venga para acá Señora, venga para acá Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dios mío Ayuda Padre, ayuda Oro Señor por esta mujer Levanta, levanta tu mano Levanta tu mano Señor Jesús Diga Señor Jesús Té misericordia Té misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mi rebelión Señor Jesús Libérame, libérame Gloria, gloria a Dios Liberta, padre mío Esta mujer Quémalo al diablo Quémalo al demonio Salga Satanás Salga demonio Está derrotado Esfermedad, dolencia Salga Salga demonio Gloria, gloria a Dios Aleluya Paso la anciana La anciana que venga acá Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya La anciana Venga para acá Venga para acá Venga para acá Gloria, gloria a Dios Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Opera, padre Opera Opera, señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Acto y reprendo al diablo Salga demonio Salga Satanás Bendice, padre Libera, libera Libera, señor Quémalo al diablo Salga demonio Salga demonio Salga demonio Gritando Salga Satanás Gritando demonio En el nombre de Jesús Salga esa mujer Gritando Gloria, gloria a Dios Gracias padre Gracias hijo Gracias espíritu santo de Dios Gracias señor Jesús Aleluya Aleluya Mira cuánta gente cayó por tierra Cuánta gente siendo libertad Hombres y mujeres Mira ese hombre que viene con muletas También hay que caer al piso Mira una mujer ahí Mira cómo hace su mano Salga de bodio Gritando Salga Brujería del diablo Salga Grita diablo Sale de bodio Arroja la brujería Arroja la hechicería El diablo ha venido para matar Hurtar y destruir Hay mucha gente que está endemoniada Y por eso que sufre Y los demonios no salen con pastillas El demonio no sale con medicina Eso sale con ayuno y oración En el nombre de Jesús Hay personas que han venido acá Y han ido al doctor Le han sacado ecografía, radiografía Y no sale nada Y no sale nada Y la persona está muriéndose ¿Y por qué están así? Porque son obras de brujería El demonio no va a salir en la ecografía Porque es un espíritu Es un demonio Y entonces vienen acá Oramos a Dios Echamos fuera al diablo Con ayuno y oración Y la persona queda libertada Sana y curada Para la gloria de Dios Pero usted que ha libertado Ya no debe pecar más Ya usted vuelve otra vez al pecado Otra vez se llena de demonios Y ya no va a entrar uno Va a entrar Acompañado con siete demonios peores Y tu postre de estado Va a ser peor que el primero Tenga cuidado Jesús le dijo a un hombre Que le sanó Vete Y no peques más Ya Señor le sanó a un hombre Y luego lo encontró en el templo Y le dijo Yo te sané Pero te aconsejo Vete Y no peques Más Eso también haga usted Ya no peque Trate de buscar a Dios Cómprese una Biblia Lea la Biblia Ora Ayuna Y Dios va a estar con usted Usted se arrepiente Se bautiza Usted va a orar por los enfermos Y los enfermos se van a sanar Y Dios lo puede utilizar Más que andemí todavía Porque hay una promesa en la Biblia La gloria postreta a casa Será mayor que la La primera Con usted Dios puede hacer Más que con nosotros todavía Me entienden Mira esa mujer ahí Mira como tiembla su cuerpo Aleluya Vamos a orar Vamos a orar Para que yo liberte a esas personas Después vamos a orar O después que oramos Voy a preguntarle A ver como están Levanten su mano Bien alto Diga gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Ten misericordia Tenga piedad Oro Señor Por estas personas Que han caído Poseídos Señor Amén y condolencias Dios mío En el nombre de Jesús Nazaret Salga diablo Salga diablo Salga diablo Salga diablo Salga diablo Quémalo Jesús Quémalo Jesús Quémalo Jesús Salga diablo esa mujer Salga diablo esa mujer Salga diablo ese cuerpo Salga diablo otra mujer En el nombre de Jesús Abra sus ojos Levántese Háblele Háble que se levante Y ahí la mujer Sí poseída Reprenda ahí un colaborador Hoy colaborador ¿Qué haces? Trabaja Aleluya Le ve que sí poseída No hace nada Le mire No se levanta Voy la pongo la mano Y la reprendo Algunos se quedan Como muertos Y así lo hables No se va a levantar Hasta O no se va a levantar Hasta que No se liberte Una vez que se libera Ahora ya Gloria a Dios Nada Hay un diácono Hay un diácono Ya se liberó Ah el diablo Se acuerda Lo envío al diácono No, no, no Dice No, no está bien Inmediatamente Ya la deja Vamos a Levantar nuestra mano Dije juntos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Confirma El milagro La sanidad En mi vida Señor Jesús Ten misericordia Quita de mi cuerpo Toda enfermedad Toda dolencia Y en esta hora Confirma El milagro Para la gloria De tu nombre Aplauso contento Por el Señor Jesús Alábale, alábale Fuerte, fuerte Las palmas Haga palmas Haga palmas Amigo, amiga Alábale, alábale Cristo está presente Cristo vive Hay victoria En el nombre de Jesús Con Cristo Somos más que vencedores Vencimos a toda Tentación A toda diabólica Y vencimos A las enfermedades En el nombre de Jesús A ver amigo Camina Usted que estaba Con la muleta Camina Posible Agarra Levanta la muleta Arriba Dele la muleta Que la levante Arriba 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 Vira 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 Aleluya Gloria a Dios Cristo vive Ay mira Mira Afírmale Afírmale Y mira Mira El hombre sano Y curado Hace un momento No podía ni pararse Y ahora está caminando Gente El hombre está caminando Con la muleta Arriba Levanta su mano Y da gloria a Dios Gracias Gracias bendito Padre Gracias Ven amigo Acá Ven amigo Busque su dolencia Por ahí Hasta que Converse con el amigo Su nombre amigo Gelmer Martel Tafuro Usted estaba enfermo Estaba enfermo De la nada Mi secojo Mi hermano Se quedó Su pierna Su pierna O su pie Mi pierna Desde el músculo Hasta el pie Todo su pierna Todo Se quedó paralizada Mucho dolor Mucho dolor Dormecimiento Me fui a los doctores Bueno me pusieron ampollas Bueno lo calmaron un poco Pero así Siguió así ¿Cuánto tiempo amigo? Para dos meses Dos meses Sí Y hoy día llegando a la iglesia Apen de gostar la cosecha Viendo Que las ampollas La medicina No le hacía nada Vino a la iglesia Apen de gostar la cosecha Con esas pesadas muletas Porque no podía caminar Y ahora Ya caminas Sí Camino ahorita Mi hermano Gracias a Dios Poco adormecimiento Adormecimiento Sí Poco Eso va a pasar Pero Doloria no hay No Doloria Ya puedes caminar Puedo caminar Camina otra vez Camina A ver camina para allá Para allá Por acá Por acá De frente De frente vaya Levanta la mano Levanta la muleta Ahí Levanta la mano Mira mira Camina normal Milagros Ollente en la iglesia Apen de gostar la cosecha Regresa amigo Regresa Regresa para acá El amigo sigue Hable el habla Que regrese Ven para acá Ven para acá Y si es posible Corre Y si puedes correr Corre Corre Camina Camina Aleluya Milagros de Dios En la iglesia Apen de gostar la cosecha Algo increíble Ollente Lo que está aconteciendo Hoy día Miércoles 15 De noviembre Del año 2023 Siempre le hablamos A la gente Venga Los miércoles Los miércoles Son campañas De tremenda bendición El amigo No podía soltar Ahí tenía la muleta Debajo de su brazo Ahí se recostaba Mira ahora lo ha soltado Antes se apoyaba En la muleta Ahora él lo agarra Lo carga la muleta Porque Cristo la sanó Venga amigo Ya puede caminar Si puedo caminar Antes yo me paraba Así Me quemaba Este tendón De acá Le quemaba Si parado Podía estar No Si me paraba Un rato Me quemaba el tendón Y si caminaba Y caminaba Y ligero Me quemaba el tendón Y no podía Y no podía Y ahorita Gracias a Dios Mira así Muleta Camina Y está de pie Ya no hay ese dolor Que tenía Porque Dios hizo el milagro Sigue adelante Busca a Dios Ya Abrázate del Señor Y no lo sueltes Confirme su nombre Gelmer Martel Tafur ¿Dónde vive? Cajamarca Soy de Cajabamba Pero tengo mi familia Acá en Cajamarca Sigue viniendo Ya sigue visitando A la iglesia Tenemos culto Los miércoles Viernes y domingo Son campañas en ayuno Pero después culto Tenemos todos los días Dios le bendiga Regrese a su lugar Levanta tu muleta Ándate para allá Diablo Dile te pise en la cabeza Regresa a tu lugar Aplauso Contento para Jesús Se sanó Su nombre Casimira Culqui Sánchez Cuenta el milagro Que acaba de recibir Hoy día Miércoles 15 de noviembre Del año 2023 ¿De qué se sanó usted? Yo hace dos para tres años Que una conversación En el lado de mi casa En la carretera Oí Escuché Demasiada bulla Y después No hubo nadie De gente Nadie Y a los últimos Dijo las bolsas Salí No hubo nada Nada ¿Se escuchó usted? Y desde ahí quedó enferma Y de ahí quedó enferma Esa conversación ¿A qué le dolía? Esto no me dolía nada Solo la cabeza Y la conversación Y lloraba Lloraba y hablaba Un hombre A las cuatro Escúchame acá Escúchame acá Le dolía la cabeza Así Estabas como perturbada Sí, como perturbada ¿Y siempre escuchabas Esa conversación? Siempre Hasta ahorita La conversación Así escuchas Como alguien te hablara Hablar una voz de hombre El demonio Ya hemos orado por usted Ahorita ¿Cómo está? Ahorita estoy Estoy bien Parece que bajó De mi cabeza algo Como algo salió De su cabeza Sí ¿Ya estás bien? Sí, estoy bien ¿Quién le sanó? Dios ¿En qué iglesia? En la cosecha En la iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en Cajamarca Su presidente Es fundador Es el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Sigue adelante Dios le bendiga Fuerte aplauso Aplauso contento Para Jesús Regrese a su lugar Su nombre Homero Tosilla Villanueva Cuenta el milagro Que acaba de ser Hoy día Miércoles Estamos De fecha 15 de noviembre Del año 2023 ¿De qué sanó? Yo sané De los oídos Tenía unos Unos sonidos Muy horribles En mis dos oídos Y 15 años Lo he tenido Hermano Pero ahora Ya salió Ya me siento Libre Están tranquilos Ya no tengo Ningún dolor De cabeza Está libertado Están tranquilos Sano y curados ¿Quién hizo el milagro? Sí Cristo Jesús ¿Qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Siga viniendo Esta es la casa De Dios La casa Donde venimos A orar A clamar A buscar A nuestro Padre Celestial Dios le bendiga Amigo Fuerte aplauso Contento para Jesús El que sigue Su nombre Cecilio Durán Fuerte el milagro Estamos miércoles 15 de noviembre Del año 2023 Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en Cajamarca ¿Qué es o no? Yo venía con un dolor En la columna Que siempre me incomodaba Ya más o menos Seis meses Ya no podía trabajar Pero ahorita Si ya me siento mejor Ya ¿El dolor ya no hay? Ya Ay pero ya Bien poquitito Casi nada Ya Puedes hacer tus cosas Ya puedo Abajo Ve toque el piso Agáchese A ver Levántese Aleluya Pero bien poquito Ya pasó Casi nada Pero si confío en Jesús Ese dolor Era un dolor terrible Que ya no podía trabajar Y así adelante Ya El Señor va a desaparecer Totalmente Y si es posible Otro día te acerca A dar testimonio Pero ya crees Que puedes trabajar Si ya puedo trabajar Y ahorita pastor A poquitos ya Dios le bendiga Fuerte aplauso Contento para Jesús Con quien conversamos Su nombre Hermelinda Ramos Muñoz Ya se sanó Hoy día Miércoles 15 de noviembre Del año 2023 Iglesia Pentecostal A cosecha Aquí en Cajamarca ¿De qué sanó? De mis manos Estaban hinchadas Hermano Y ahora ya no están Estaban hinchadas Sus manos Si Seguro No mienten No miento Bien hinchado Si bien hinchado Y ahorita Ya no estoy Desapareció Desapareció En el momento De la oración La hinchazón De sus manos Desapareció Milabro de Dios Aplauso Contento para Jesús Gloria a Dios A ver todos A ver todos ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién salva? Cristo Y a su nombre Aplauso Contento para Jesús Oye gente Una señora Con lágrimas Con lágrimas En sus ojos Dando testimonio Sus manos Tenía hinchado Después de la oración Ya no hay hinchazón Señora Estaban hinchadas Sus manos Si estaban bien hinchadas Hermano ¿Cuánto tiempo así? Cinco años Cinco años ¿Fue al doctor? Al doctor Me ponía ¿Quién le dijo? Que decía Que si me va a pasar Pero no me pasaba Ya le va a pasar Le decía Le ponía Ampollas Pastillas Pero nada Y más llegando Hoy día la iglesia Apenas de gustar la cosecha Ahorita ya está sana Estoy sana Y curada Gracias a Jesús Gracias a Dios Y adelante A Dios le bendiga Fuerte aplauso Contento para Jesús Pasa Su nombre Nancy Drogo Cuente el milagro Que acabo de recibir Estamos hoy miércoles Estamos 15 de noviembre Del año 2023 Iglesia pende Gostal la cosecha Aquí en Quejamarca ¿De qué sanó? Mis manos hinchadas También sufrían Mis pies hinchados No podía caminar ¿A usted le hinchaba Sus manos y sus pies? Sí ¿Y no podía caminar? No podía caminar ¿Cuánto tiempo De sufrimiento señora? Dos años Dos años Dos años Sí Hemos orado por usted Ahorita ¿Cómo está? Ya estoy sana ¿Hay hinchazón ¿Ya no hay? Todavía poquito ¿La hinchazón todavía? ¿Le queda poquito? Sí, poquito Pero ya bajó el hinchazón Sí ¿Y el dolor? También ya se quitó el dolor El dolor ya se quitó Ya puedes caminar Ya puedes caminar Ya puedes caminar A ver camina A ver camina Camina señora Levanta tu mano Levanta tu mano Aleluya Ven para acá Ven para acá Regresa para acá Señora Regresa Regresa Ven para acá Ven para acá Aleluya Aplausos Contento para Jesús Cristo vive Aleluya Ya puede caminar Ya puede caminar Ya puede caminar Cuando usted caminaba ¿Qué pasaba? ¿Tenía dolor? Sí dolor No podía caminar Nada Estaba seguramente Como atada Por la hinchazón Sí No podía nada Caminar Así adelante El que le ha sanado Es el Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque Él le ama Ya Y Debe seguir viniendo Ya Busque la salvación Para su alma ahora Ya Sálvese Dios le bendiga Alza a conversar acá Su nombre Soy Damien Anarba Abre más fuerte Y ya se sanó Hoy día miércoles 15 de noviembre Del año 2023 ¿De qué sanó? Estuve ayer hermano Un dolor del cuerpo Mi cabeza A veces De poca parte Que se cae Mi cara Mis vistas Mis canillas Se endormecían Ahorita Después que hemos orado ¿Cómo está? Ya estoy sana Estoy buena Está curada Yo le bendiga Fuerte aplauso Contento para Jesús Venga para acá Su nombre Perlita Guevara Ya se sanó Mi bebé estaba mal Con infección Dos semanas Llevaba al pediatra Al doctor Y nada lo hacía Tenía fiebre Y ahora ya no tiene Sí diarrea También todo el tiempo Sí infección Lo llevó al pediatra Para que tratara Su bebé Y no pasó nada Nada le daba jarabes Nada dos semanas Estaba En vano los jarabes Y mejores vino A la iglesia A pende costar La cosecha Hemos orado Y cómo está su bebé Ahora Ya no tiene Ni fiebre Ni diaria Si ya no hay fiebre Ya no hay infección O sea que la infección Que tenía Eso le daba fiebre Pero ahora ya no hay fiebre Es porque la infección Desapareció Dios le bendiga Señora Sigue adelante Dios le bendiga Por su testimonio Aplauso Contento para Jesús Aleluya Mi pierna Que no podía manejarlo Mi barriga Me dolía demasiado He pasado con agua Y ahorita Cómo está esa barriga ¿Ya se sanó? Ya no me duele Hermanito Dios le bendiga Aplauso Contento para Jesús Bendito sea el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Él viene Él viene Poderoso es el Señor Él viene Él viene